¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver si Kazumi le hace la chamba Por lo menos con que le saque a la Chun-Li Ya con eso está por bien servida Únicamente se anda despidiendo Del torneo En la reta pasada le gané 7 a 2, muy buena Muy buena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! muy bien que buen combo yoga vamos a ver si le puede hacer algo ah que buena buena overhead en corto va a venir con especial si a huevo ah que buena tiene todos los recursos ese gis buena buena hasta el momento es un juego muy ah buena pues independientemente ah muy buena y no le salió la cancelación y acá si le salió a este muchacho ya te lo chacalé hasta el video buena el lancer el lace sensor también el este a buena buena cancelación vamos a ver si le va a pasar el combito largo buena buena ah oh buenísima por eso es que se decidió al inicio banear muy bien ah que buena al fin un combito decente pues es ganable buena ahí está ah buenísima ah ah y ah 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 Hasta luego, Wakar Ve con Dios Buenísima Mismo con Vito, pero esta vez Fue más efectiva Ah, qué buena Sí, se fue Se fue el gordo No por nada, ya es uno de los De los calificados a la siguiente ronda Pues tiene buen Bison El ya me sé, lo maneja bien, dice Marco Sí, sí Qué buen combo Qué buena jugada Marrulleros, no O sea, son jugadores que en la Ah, qué buena Buenísima Vamos a ver si le aplico en especial Excelente Buenísima Ya está sacando Los combos prohibidos Está entrando ya en Buena Sí, a huevo Más o menos Por cuando se transmitió De hecho, yo recuerdo Haber visto una primera Ah, qué buen combo Buenísimo Va parril Mira Qué mamada Cabrón Buena Vamos a grabar Vamos a grabar Amón Amon Amon Ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!